Gracias por estar nuevamente aquí en este segmento tan esperado en la entrevista al especialista. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Pedro González, quien tiene una maestría en banca y finanzas y un doctorado en negocios. Además, es el coordinador de los posgrados en administración aquí en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. ¿Cómo está? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes. Felicitarles por este espacio que ustedes tienen realmente. Es un trabajo muy interesante que hacen ustedes al promover este tipo de iniciativas que tienen que ver con el desarrollo del emprendimiento, con el tema de la cultura financiera. Muy buenos temas. Muchas gracias. Tenemos aquí algunos mensajes que queremos compartir con ustedes. Tenemos a Giovanna Garza, que nos manda saludos. Gracias. Fanny Acevedo, muchas gracias. Te mandamos saludos también a ti. Ana Martínez, desde Reynosa, nos dice que el tema le parece muy interesante. Javier Lozano, le parece muy interesante y además necesario que tratemos estos temas aquí. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y tenemos otro saludo de Adriana Pérez, que también nos dice buen tema. Tenemos ya una pregunta para usted y la vamos a poner aquí sobre la mesa, pero para que la tenga por allí y en un momento la contestamos. Nos preguntan qué hay sobre invertir en Amazon. Así que por ahí, ahorita vamos a llegar a esa pregunta. Ana, no te quites de la pantalla porque vamos a responderte. Pedro, en el segmento anterior platicábamos que hay este mito de que los inversionistas o los inversores son personas millonarias, personas que tienen mucho recurso para poderlo hacer. Y por ahí concluía, Thais, que en realidad no es así, que eso es un mito y que todos, usted y yo, nuestros espectadores, pueden ser inversores. ¿Es cierto esto? Totalmente de acuerdo con Thais. Efectivamente, mira, en la práctica nosotros somos inversionistas en los mercados financieros. Lo hacemos indirectamente a través de nuestros Afores. Les damos recursos a ellos para que administren nuestros fondos. O sea, estamos invirtiendo en los mercados en forma indirecta. Nos falta ese paso directo, nosotros mismos de ir... Dejar intermediarios. Así es, y hacerlo de una manera directa. Yo creo que es posible. En los mercados financieros hay distintos niveles de riesgo. Eso sí, hay que tenerlo bien claro. Y es un poco de cultura financiera. Entender un poco cómo funciona. Hay simuladores que te ayudan muchísimo a mitigar el riesgo, a practicar. Y eso va a ayudarte a tener más confianza. Y de hecho, tú puedes invertir cantidades mínimas como cantidades grandes. No hay una limitación al respecto. Entonces, queda muy claro que todos, absolutamente todos, ¿habrá alguna edad mínima como para que, digamos, la edad mínima deben ser? O los niños también pueden invertir, los adolescentes, los jóvenes. ¿Cómo está eso? Es posible que puedan invertir a través de un tutor, los menores de edad, pero las plataformas te exigen mayoría de edad. Entonces, cualquiera que tenga 18 años, querido auditorio, cualquiera con 18 años o más, puede ser una persona inversionista ya, hoy en día, para invertir directamente este fondo que ustedes tengan. Una de las frases muy, muy socorridas como excusa de por qué no estás invirtiendo es porque no tengo dinero. Esa famosa frase que hasta la traemos como bandera, ¿no? Y la ostento en ese sentido de, pues no se puede, yo qué más quisiera, tengo hijos, la casa, estamos pagando el carro. Y hacemos como mucha historia y mucho drama. ¿Qué hay con esto? Yo creo que tiene que ver con la cultura financiera. Tenemos el paradigma de que nosotros el ahorro lo dejamos después de los gastos. Ingresos, gastos, ahorro. Y debemos cambiar de paradigma. Tiene que ser ingresos, ahorro, gasto. Y hay que fijarnos siempre un porcentaje mínimo para poder generar un fondo, una reserva de ahorro. El ahorro es fundamental. O sea, no hay pretexto para no tenerlo. En cualquier nivel de ingreso lo tenemos que generar. O sea, es sí o sí, ¿no? No podemos dejar de lado esa exigencia porque tiene que ver con nuestra salud, la salud financiera. Entonces quiere decir que yo como empleado, yo como persona que genero ingresos, a la hora de sentarme a hacer mi presupuesto, no importa si gano 500 pesos a la semana, si gano 1.000, si gano 100.000 pesos. Yo debo hacer una partida, un rubro que se llame ahorro. Efectivamente. ¿Qué porcentaje, qué cantidad, cómo lo hago? Mira, el porcentaje va a variar desde 5 hasta 30%, ¿no? Va a depender de la cantidad de gastos que también tengamos, ¿no? Ok. Pero sí, es una práctica. Lo mínimo sería un 5%. Así es, ¿no? Por lo menos un 5%. Ok, muy bien. Ya lo tengo allí y vamos a pensar que nuestros amigos también estuvieron ahorrando estos pasados seis meses y tienen allí un colchoncito. Así es. ¿Qué hacemos ahora con eso? Muy bien. Mira, tenemos alternativas de inversión sin riesgo, ¿cierto? Que podría ser a una tasa libre de riesgo en México. Por ejemplo, en los bonos. ¿Qué significa esto de libre de riesgo? Platíquenos un poquito porque a lo mejor nos podemos confundir y… Sí, es muy importante saber eso de la tasa libre de riesgo. O sea, no hay riesgo de pérdida. Tú puedes depositar ese fondo, por ejemplo, en un banco que tiene esos certificados del Tesoro Mexicano. Los famosos CETES. Los famosos CETES. Y te ofrece un 6-7% frente a la alternativa de ahorro que es 2%. O sea, te da tres veces más. Y no tienes pierdo porque nunca vas a tener la posibilidad de perder ese dinero, ¿no? Y está ganando un 7%. Ha habido bancos que han estado pagando 8, 8 o 9% y algunos han quebrado, ¿no? Pero no ha habido pierde porque son fondos que están protegidos por el… Por la Conducef. Por la Conducef, ¿no? Por el ahorro bancario. Son seguros de ahorro bancario. Entonces, las alternativas, por lo menos en esa parte, son interesantes, ¿no? Tienes un 8% anual y que te va a ayudar a afrontar ciertos gastos, te va a generar ciertos ingresos. Tengo entendido que desde 100 pesos se puede invertir en CETES. Así es, ¿no? Ok. Aunque algunos bancos ponen un requisito mínimo, creo que es cierta cantidad para poder ganar una tasa mayor. Ok. Pero es una alternativa muy, muy atractiva. En las mismas plataformas de la bolsa, por ejemplo, yo tuve un compañero que hace poco invirtió en petróleo. Cuando el petróleo estuvo en el piso, ¿recuerdan? Que se vino por un precio negativo incluso. Sí. Sí, sí, sí. Y le digo, invierte en petróleo. Invierte en este momento, ¿no? Y tenía como más o menos unos 5 mil pesitos por allí. Lo invirtió y a los 3, 4 días él estaba feliz, ¿no? Claro. O sea, hay que saber invertir. Hay inversiones con un cierto nivel de riesgo bajo y hay inversiones con un cierto nivel de riesgo alto. Esa era una de riesgo alto. De riesgo alto. Entonces, pero estaba en el piso. O sea, toda inversión en los mercados tiene un techo y tiene un piso. El techo es el potencial de crecimiento. Ok. Y el piso es el potencial de caída. Si tú miras una gráfica, la gráfica te indica los picos más altos, ¿sí? Ese es el techo. Y tú lo puedes analizar a lo largo de su comportamiento histórico. Te vas a dar cuenta el techo y el piso, ¿dónde estuvo? Pero el petróleo se vino por debajo del piso. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, los inversionistas son así. Aprovechan las oportunidades de caída, invierten porque saben que esto se va a recuperar. Se va a recuperar. Entonces, yo como futuro inversionista, no nada más tengo que tener el deseo y la pequeña cantidad, sino que también tengo que estudiar. Efectivamente, estar informado, ¿no? Ok. Es información. La información es valiosa. Ok. En los mercados. ¿Qué tipo de información tengo que aprender, conocer? Conocer. Por ejemplo, primeramente, si vas a invertir en los mercados, tienes que practicar un simulador. Hay bastantes simuladores gratuitos, ¿no? Ahí vas a practicar. Ahí vas a mirar cómo se comportan los mercados. Ahí vas a practicar. Y te van a dar 100 mil euros, te van a dar un millón de pesos. Y todo es, digamos, ficticio, ¿verdad? O sea, nunca pierdes realmente ni gana nada. Así es. No pierdes nada. Es dinero virtual. Ok. Todo es real. Todo es real, excepto el dinero. Entonces, ahí tú puedes darte cuenta qué está pasando con tu inversión. Si estás ganando, si estás perdiendo. Fíjese que en una cuenta yo tengo depositado, o tengo, digamos, una cuenta capital que me dieron de 100 mil euros y ahora va como a 400 mil euros, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque uno tiene que tener la experiencia, la práctica. Hay que estar practicando, mirando, ¿no? Ok. No es cosa del otro mundo. Los simuladores ayudan muchísimo. Es como cuando tú, por ejemplo, quieres aprender a nadar, tienes que meterte al agua, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? No hay otra. No hay otra. Ahí no aprendes por teoría. Claro. Es práctico. Igual ocurre en los mercados. Tienes que meterte a los mercados y qué bueno que hay esos simuladores. Ok. Porque te ayudan a nadar allí y tú puedes ver los riesgos diferentes que hay y entonces dices, ah, no, este es mi perfil de riesgo que yo voy a correr y voy por este camino, ¿no? Ok. Nos hacen una pregunta. Ajá. ¿Qué tipo de fuentes debo consultar para informarme? Muy buena pregunta. Está, por ejemplo, Bloomberg, ¿no? Es una buena página de negocio. Está una página que se llama Finanzas, Yahoo, Finanzas, Yahoo, 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 Finanzas. Es una buena página de internet donde te da información de todo tipo de las acciones, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahí encuentras los detalles, los movimientos, las gráficas, todos los detalles, hasta información importante de esas empresas. Esas páginas son claves para poder tomar una decisión. Ok, muy bien. Decíamos hace un momento que lo primero que había que tener es esa actitud. Ah, sí. Habría que perder ese miedo a invertir, que todos tenemos un fondo o podemos tener también un tipo de apalancamiento, ¿no? Así es. ¿Qué nos puede comentar sobre estos apalancamientos? Mira, esos apalancamientos son un poco peligrosos porque tú con 100, digamos, 100 dólares puedes invertir 10 mil dólares y solamente esos 100 dólares es una garantía, ¿sí? Es como un fondo inicial, pero estás apuntando a una inversión de 10 mil dólares y prácticamente te estás… Que no los tienes. Que no los tienes. Es como sacar la tarjeta de crédito y pasarla. Y puedes que… Y ganas mucho dinero porque tú… Ahí sí es apostar a que vas a subir. Si compras algo es porque va a subir. Si vas a vender algo es porque va a bajar y tienes que acertarla, ¿no? Entonces tienes que estar a la casa de esas oportunidades. Eso se llama swing o scalpers, scalping y se llama scalping trading, que son gente muy preocupada por los detalles mínimos de los movimientos de las acciones, segundos, minutos. Pero como tienen grandes volúmenes de capital, ganan gran dinero, ¿no? De hecho, últimamente yo he escuchado que hay estos movimientos piramidales basados en el trading, ¿verdad? Y entonces atrapan mucho, sobre todo a la gente que quiere o aspira a tener ese dinero rápido, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a la gente como para que pueda tomar bien su decisión y medir el riesgo? Yo quisiera que nos pudiera usted un poquito platicar. ¿Existe eso? ¿Es verdadero? ¿Qué hay con esas situaciones? Muchas gracias. Miren, ahí últimamente hemos apreciado ese tipo de combinación de pirámide con mercado final. Con trading. Con trading. Ajá. Y entonces ofrecen de una manera muy simulada, ¿cierto? Que están actuando en los mercados, pero el telón de fondo es la pirámide. Así es. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los manejos piramidales están prohibidos, ¿no? Están prohibidos. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Los mercados financieros son mercados respaldados, ¿sí? Por, digamos, acciones, por instrumentos financieros. Es como que tú, esa es una transacción de compra-venta, de productos. En este caso los productos son financieros, ¿no? Y está respaldado por los productos. Y por el IPAB, ¿no? El Instituto de la Protección del Ahorro y la Banca. Entonces, lo otro ya es una forma de, sutil, de generar, digamos, ganancias, como tú lo dices, apalancadas, rápidas. Sí. Pero que lo que buscan es simplemente aprovecharse de la ignorancia, ¿no? Hay gente que dice, es que yo quiero invertir, pero quiero ya ver, ver mis resultados. ¿Qué tipo de inversiones existen para esos casos? Porque a lo mejor hay gente que no quiere ser tan paciente. Correcto. ¿Qué pueden ellos, en qué pueden ellos invertir? Correcto. Por ejemplo, mira, te expliqué esto, te comenté esto del petróleo, ¿verdad? Que se cayó y se vino abajo. Eso era una oportunidad para corto plazo. Obtienes posición de ganancia y te retiras. Te retiras rápido. Lo vendes. Lo compras y lo vendes. A una semana, porque comenzó a subir de inmediato, ¿no? A la semana, al mes, ya estaba a un precio alto. Se ganó buena cantidad de dinero el amigo este. Entonces, es una oportunidad que se da pocas veces, ¿no? Y hay que estar a la casa. Así como eso, por ejemplo, en este tiempo, las empresas que más sobresalieron fueron los de salud y tecnología y vinculados al tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, las empresas como FedEx, como, ¿no? De logística. Logística. Que comenzaron a distribuir más, a vender más, a llevar los productos a las casas. Entonces, empresas como ese tipo o de ese tipo logran tener, digamos, buena rentabilidad en este tiempo, ¿no? Entonces, es una oportunidad. Como decía hace rato nuestra espectadora, ¿qué hay con invertir entonces en Amazon? Amazon es una empresa de tecnología muy, muy, muy rentable. Es una de las más fuertes que hay en los mercados. Hay que mirar el momento en que Amazon puede estar, mira la curva, que mire la curva por lo menos, ¿no? La gráfica. Que analice la gráfica de un año atrás, desde ahora, hace un año atrás. Hay simuladores. Pueden entrar a YahooFinances.com y pone Amazon, ¿sí? Y ahí le va a aparecer el comportamiento. Que se fije en dos cosas. ¿Cuándo está en el techo y cuándo está en el piso? ¿Cuál ha sido el mayor potencial de crecimiento que ha tenido en la historia, históricamente? La ventana debe ser un año. Sí, por lo menos un año, porque casi es cíclico el comportamiento, ¿no? Generalmente. Pero si puede tener dos años, a algunos años es mejor. Y ya puedes tener una idea. Y tú dices, ah, mira, está cerca de su piso. Voy a comprar ahorita. Voy a comprar ahora. Claro. ¿Por qué? Porque es una empresa de alto potencial. Claro. Y estoy seguro que va a estar subiendo de aquí hace poco, ¿no? Si tú mantienes esa inversión en corto plazo, puedes obtener una rentabilidad. Y si la mantienes a largo plazo, todavía más, ¿no? Excelente. Tenemos otra pregunta aquí. Como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra motivación al momento de invertir? Muy buena pregunta. Es una pregunta clave, ¿verdad? Tenía un estudiante que se levantaba a las cuatro de la mañana a mirar los mercados. Y su mamá estaba preocupada y me llama un día y me dice, mi hijo se está levantando muy temprano por su curso. Tantas tareas le deja usted. Y entonces le digo, no es que le deje tareas, sino que él se levanta a invertir esas horas. Porque él venía eufórico, ¿no? En las mañanas. Y buena hora para invertir en las madrugadas. Los mercados se abren. Porque uno puede invertir en mercados de Francia, Alemania, toda Europa, ¿no? Puede invertir en Estados Unidos, en distintas empresas. Y está a la mano de un clic, ¿no? O sea, el mundo está en tus manos. Y tú puedes invertir en cualquiera de esas empresas. Y él lo hacía a esas horas de la mañana. Y ya se había hecho una práctica y estaba muy obsesionado por eso. Entonces, en esos casos, hay gente que se emociona demasiado por el mercado. Y puede rendirle muy bien. El tema es que no lo hagamos un endioseamiento, ¿verdad? El tema de la codicia. Porque comienzas a ver cómo estás ganando. Y quieres ganar más. Y quieres más. Y quieres más. Y creo que hay que tener esa conducta de mesura, ¿no? Frente a la ganancia, ¿no? A la rentabilidad. ¿Cuál debería ser mi objetivo al generar estas inversiones? ¿Qué debería yo tener en mente para no perderme y no pasar en esa línea fina hacia la otra parte de la obsesión? Correcto. Por ejemplo, hay algunos que tienen como parámetro una rentabilidad, ¿no? De 30% al año máximo, por decirte, ¿no? Y están satisfechos con ello, ¿no? Una rentabilidad de 10% es para mí, por ejemplo, muy buena. ¿Por qué? Porque es una rentabilidad atractiva en este tiempo, ¿no? Entre 10 y 15% no me voy a preocupar por más, porque ya sería, pues, dedicarme a ello, ¿no? O sea, ya sería hacer el trading, ¿no? El trading es una actividad que se dedica exclusivamente a estar mirando ahí constantemente los movimientos de los mercados. Y que incluso te dan ventanas de 60 segundos, ¿no? Te dicen, invierte ahorita en 60 segundos y gana lo más que puedas. Sí. Y genera mucha emoción. ¿Cómo pudiéramos nosotros como individuos mantener la mesura, mantener el equilibrio de las emociones a la hora de invertir? Eso está bien. Se requiere tener mucha, diríamos, en esa parte un control de la voluntad, ¿no? Y, pues, yo no soy psicólogo, pero habría que ver si estas personas necesitan ser orientadas de una manera tal hacia valores mucho más altos que el dinero, ¿no? Que el rentismo, ¿no? Podríamos decir, entonces, que sería bueno tener a un lado nuestra lista de objetivos. Así es. Lo que usted mencionaba, mi rentabilidad, mi máximo es 10 y me debo alinear, a pegar a ese presupuesto, entre comillas, de 10. No pasarme. Tener otro objetivo, tal vez, de, pues, quiero invertir porque voy a adquirir una casa o porque voy a generar una empresa o bien porque voy a apoyar, voy a hacer una fundación que ayude a los niños con cáncer. O sea, debiéramos tener objetivos bien específicos y mantenernos siempre apegados a esos objetivos para que las emociones no nos ganen. Yo te digo lo siguiente, es muy bueno lo que tú estás planteando, Yaret. El tema de la rentabilidad a veces se da sin que tú lo busques de una manera obsesiva. Por ejemplo, en mi caso, he tenido hasta rentabilidades del 100, 120%, ¿no? En un año. Y sin mover muchas cosas. Lo dejas allí. Sí, lo dejo allí a largo plazo. Ajá. Y en un año ya tengo esa rentabilidad. O sea, hay que saber solamente fijarse en el tipo de producto financiero apropiado, ¿no? Ok. Y toda la información está allí, ¿no? Nos preguntan qué tipo de inversiones se puede uno incluir para iniciar ya ahorita, terminando el programa. Muy bien. Yo les aconsejería, si quieren invertir, por ejemplo, en la bolsa, que lo haga pensando siempre en el mediano y largo plazo, ¿no? ¿Sí? Esa es la mejora. ¿El mediano es dos años? El mediano podría ser, en la bolsa se llama mediano entre seis meses a un año, ¿cierto? El largo plazo, pues uno a más años, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes hacen eso, van a tener que fijarse en acciones que sean sólidas, de empresas sólidas, ¿no? Hay empresas muy buenas en el mercado americano, pero siempre mirando, como les dije, el comportamiento gráfico. Hay dos tipos de inversionistas, ¿no? Los inversionistas gráficos, que le llaman técnicos, que miran la gráfica, es el comportamiento, es la data. La forma como te comportaste en el pasado predice... El futuro. El futuro. Entonces, yo miro y ahí me fijo en los picos y en el techo. Digo, pues esto voy a analizar y funciona, ¿no? Funciona, generalmente funciona. El otro tipo de inversionistas son los fundamentalistas, que se van allá a lo profundo de los estados financieros, la economía, la empresa, el sector, ¿no? Ok. Pero son ya los expertos, ¿no? Que tienen, invierten grandes cantidades. Eso sí, son millonarios. Son millonarios, ¿no? Entonces, ese tipo de inversionistas le van a lo seguro, ¿no? Tienen todas las herramientas a la mano y, pues, por lo pronto, lo que te dije, en cuanto a lo primero, es razonable que podríamos entrar por ese lado, ¿no? Ok. Nos quedan unos minutos y, antes de despedirnos, quisiéramos que nos pudiera decir algunos consejos muy prácticos para quienes nos están ahorita escuchando y están viendo que tienen esta capacidad allí de ahorro, que la han guardado y que están pensando en generar esta inversión. Ok. En qué prácticamente podrían hacerlo y cómo, cuál debería ser sus pasos. Yo sé que esto también quisiera compartirlo con el auditorio. Estos son consejos, son orientaciones, porque esto es igual como tener su nutriólogo, ¿no? Así es. Es un coaching personal porque hay que saber, pues, lo que hay de trasfondo, tu nivel de gastos, tu presupuesto completo para que las orientaciones sean más atinadas. Pero de manera genérica, ¿qué podríamos estar haciendo y en qué? Ok. Una precisión que tal vez recordar lo que dijo Thais, que hay que buscarse siempre un coach. Un coach. Un coach financiero que podría ayudar a direccionarlos de una manera. Y hay quienes hasta lo hacen gratuitamente. Nosotros hemos abierto ahí en algunas ocasiones consultorios de asesoría y estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Para ayudar. O sea que nos pueden escribir aquí al correo. Sí, sí. Excelente. Ya lo saben, amigos y espectadores. Cualquier duda, el doctor Pedro está muy dispuesto a colaborarles. Sí, yo creo que lo fundamental aquí, Yaret, es tener los recursos divididos en tres partes. Una parte es la liquidez, ¿cierto? Eso tiene que tener, digamos, toda persona bien claro. De los recursos que tengo… Y esos no se tocan. Eso no se tocan. Liquidez, ¿no? Esa liquidez es para afrontar las necesidades por lo menos… De un mes. De un mes, ¿no? Está el tema del ahorro, ¿cierto? Ahí está metido ahí también. Está el tema de la inversión. La inversión puede ser inversión especulativa, como los mercados, que es una inversión especulativa, o una inversión productiva, que es una actividad económica. Un negocio, un emprendimiento. Un emprendimiento. En ambas direcciones se puede dar, ¿no? Y hay otro rubro que se llama invertir en tierras, ¿no? Bienes raíces. Bienes raíces. Si tenemos esos tres grupos de inversión y podemos manejar de ese rubro de liquidez un porcentaje, podríamos dedicarlo para ese tipo de… Entonces, la recomendación es diversificar nuestras inversiones. Así es. No poner todo en… En una sola cesta. En una sola canasta. Sí. En una sola canasta. Hay que diversificar. Eso ayuda a mitigar el riesgo. Ok. La próxima semana en un programa más donde hablaremos sobre los costos de la enfermedad. ¿Cuánto nos cuesta estar sanos? Los esperamos la próxima semana en Aroma a Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!